¿Esos momentos de las parándolas más duras también los viviste más tensos, sobre todo por tus relaciones que fueron más públicas? ¿Sientes que se inventaron muchas cosas, que se habló mucho más de lo que debería haberse hablado quizás? Sí, fue incómodo. Yo como que ahora lo veo como una nube, así que pasó como... Como un par de años, pero pasaban cosas súper locas. Como por ejemplo, me acuerdo una vez que me estaba cambiando de casa y yo ni siquiera estaba saliendo con Julio, éramos amigos. Y él me ayudó a cambiarme de casa y un medio de prensa se fue a un departamento al lado y empezó a grabar. Imagínate, me estaba cambiando, entonces no tenía ni cortinas, ¿cachai? Se veía todo. Se veía todo, por suerte, por cosas legales nunca pudieron sacar esa... Tampoco estaba haciendo nada del otro mundo, pero estaba en mi intimidad, ¿cachai? Entonces, esas cosas como sentirse observada era... O sea, era normal. Sí, estaba normalizado. Era normal que te esperaran del SQP a las 6 de la mañana saliendo de tu casa. Era normal. Yo ahora lo miro y digo, es lo más anormal. Y era solo porque estaba saliendo con otra persona famosa. O que estaba saliendo con otra persona famosa o que había pasado algo, que había peleado con alguien, pero había poco respeto a la privacidad. O sea, y uno lo normalizaba porque uno creía que eso era normal. Claro. Pero para mí no es... El día de hoy no es normal. Bueno, y el día de hoy afortunadamente tampoco la farándula es así. El día de hoy, gracias, la farándula no es así, por suerte, sí. Sí, porque hoy día lo que más se publica de repente es tú misma, subes a tus redes sociales, lo que tú quieres mostrar. Y yo creo que también con las redes sociales esto como que ha cambiado un poco porque uno tiene como... Ya tenemos más acceso. Claro, y uno tiene como su propio canal, ¿cachai? Esto es lo que yo quiero mostrar. Esto es lo que yo quiero mostrar, pero sí.